Tengo muchos botones. Son cosas del directo. Vuelvo a empezar para que así quede bien en el podcast. Bienvenido y vean. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, por este pequeño canal de divulgación científica. Hoy tenemos con nosotros a Iván Martíeles, radioastrónomo. Es profesor en la Universidad de Valencia. Estamos al lado. Yo trabajo en el IBV, en el Instituto de Biomedicina, que estoy donde el rectorado. Así que ahí estamos. Estamos cerquitas. Me paso de vez en cuando, me paso cerquita de ahí. Ah, pues bueno, algún día dame un toque y nos tomamos un café, que nunca estaré más desvirtualizar y hacer amigos de otras disciplinas tan complejas como los agujeros negros. Bah, tampoco te creas que es tan complicado. Tienen mala fama. Bueno, pero además estuve viendo... Mira, tengo aquí abierto y cotilleado un poco tu currículum. Has estado en el Max Planck de Radioastronomía, que está en Bonn. Qué guay, ¿eh? Y has estado también, tengo por aquí, en... Bueno, tienes la beca Humboldt, tuviste... Miembro del Nodo Nórdico del ALMA Regional Center. Has estado ahí trabajando en el ALMA. Eso es muy guay. Y de ahí vienen también los datos que nos vas a contar hoy, que nos vas a explicar. Súper guay. Y nada, pues es... Es que aquí tienes un montón de cosas. Cuerpo Nacional de Astronomía... Soy mayor ya, soy mayor. ¡Madre mía! No tanto, ¿eh? No tanto. Para lo que tienes aquí. Vamos, de todo. Y ahora estás en la Universidad de Valencia, y pues estás allí de profesor titular universitario. Pues genial, oye, que... Con lo difícil que está el tema en España, estupendo. Ah, pues sí, la verdad. Volver a España me costó un montón. O sea, te puedes imaginar. Efectivamente. Y... Ah, bueno, lo del Instituto Max Planck. Yo he estado en un Max Planck también, un añito, en el de Medical Research, la verdad, en Heidelberg. Así que también somos compañeros por ahí. Sí, eso es otro mundo, ¿eh? Los Institutos Max Planck. Es que es una maravilla. Yo la verdad es que sí que lo recuerdo esa parte con muchísimo cariño, porque, bueno, también donde hay dinero, pues también se nota, ¿eh? Sí, sí que se nota. Es muy, muy agradable. Bueno, pues, si quieres empezamos por describir que es un agujero negro, porque, para que quede claro así... Ostras, pues depende de a quién le preguntes. Alguien básico, como yo. Física, poco. Sí, pero si le preguntas a un matemático, te va a decir ahí un galimatías, que va a ser un poco complicado. Y si le preguntas a un astrofísico así, más observacional como yo, pues te dará una descripción un poquito más. Entonces, si consigues que sea suficientemente compacto, pues lo que va a ocurrir es que la gravedad que se genera en sus inmediaciones, en sus alrededores, puede ser tan intensa que ni siquiera la luz pueda escapar de allí. Los rayos de luz que intentan escapar radialmente de allí quedan atrapados. Entonces, en la superficie en la que eso ocurre, en la superficie en la que la luz ya no puede escapar, se llama horizonte de sucesos, que es lo que definiría, digamos, la presencia de un agujero negro. Entonces, vale. Entonces, básicamente, que esa luz no puede escapar, ninguna materia, ningún nada. Vale. Tenemos la definición de agujero negro. Bueno, se me está yendo y viniendo, así que si la gente ve que se... Lo siento, yo estoy grabando y ya lo subiremos y no a podcast. Lo siento en el alma, es que no sé qué hacer, porque veo como el internet haciendo así. Entonces, no puedo hacer nada. Vale. Me pregunta Capiteldo si es una superficie, si un agujero negro es una superficie o es... O sea, ¿en 3D es un círculo? ¿Es una esfera? ¿Qué es? La verdad es que la pregunta es muy buena y la respuesta es todo lo complicada que quieres que sea. O sea, en principio, el horizonte de sucesos es una superficie. Pero, claro, hablar de superficies en relatividad, general, es un poco peliagudo. ¿Vale? Porque, por ejemplo, lo que para nosotros desde la lejanía, viéndolo desde lejos, es una superficie en el espacio, visto desde allí, es algo que se está propagando la velocidad de la luz. Es decir, el horizonte de sucesos, que tú lo ves quieto desde lejos, en realidad es algo que desde allí, si tú estás allí, se está moviendo la velocidad de la luz, porque la luz misma está allí. Entonces, si tú ves un rayo de luz tratando de escapar, lo ves quieto. Es decir, desde allí, la luz se está moviendo la velocidad de la luz. Es decir, es una superficie muy rara. ¿Vale? En el espacio-tiempo, hablar de superficies, cuando hay curvatura fuerte, digamos, es algo muy peliagudo. Pero podríamos decir que sí, entre comillas, es una superficie. Vale. Y nos pregunta, dice, ¿entonces un agujero negro de cerca se vería como una estrella? No. No, se vería al revés, o sea, como un agujero negro literal. Si un agujero, si el agujero negro está solo, o sea, no tiene ninguna materia a su alrededor que esté cayendo, prácticamente es negro, es decir, tú prácticamente no vas a ver emisión. Lo que sí que hay es un poquitín de emisión, es muy, 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 muy bajita, que es la radiación de Hawking. ¿Vale? Que la radiación de Hawking es algo, es algo también lo que podríamos estar horas hablando, porque es un tema fascinante, ¿no? Es una radiación que tú ves si le aguantas el tipo al agujero negro. Es decir, si tú, imagínate que tienes una nave espacial, ¿no? Y tu nave espacial tiene unos motores muy potentes, de manera que tú te puedes acercar mucho al agujero negro, pero pones ahí los reactores para no caer, ¿no? Para aguantar ahí la gravedad, ¿no? Entonces tú verías radiación de Hawking saliendo de muy cerquita del horizonte de sucesos. Pero si tú desconectas tus motores, por lo tanto estás condenado a caer, ¿no? Empiezas a caer, esa radiación de Hawking desaparece, tú ya no la ves. Es decir, es una radiación que tú solamente ves si aguantas el tipo a la gravedad. O sea, si luchas contra el agujero negro, él te está bañando con radiación que se llama radiación de Hawking, porque el primero que la teorizo fue Stephen Hawking. Pero es una forma de ver agujeros negros, pero es muy poquito, es la radiación de Hawking es muy, 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 muy bajita. Vale. Entonces, una pregunta ya un poco, yo creo que ciencia fionera y ya nos metemos al lío. Lo de la espaguetización, ¿esto es real? Ostras, es un tema muy bonito también. ¿Eso es real o es ciencia ficción? ¿Te pasa? No, es... ¿Te haces un espagueti gigante de tus átomos? Bueno, yo creo que antes de hacerte un espagueti te has muerto ya. Vale, sí, sí, sí. Digamos que, o sea, los agujeros negros hay de dos grandes clases, hay dos grandes familias en el universo, ¿no?, de agujeros negros. Por una parte están los agujeros negros estelares, que son los que tienen masas parecidas al Sol, unas pocas masas solares, ¿no? Y esos son los agujeros negros donde se produce la espaguetización. Y después están los supermasivos, que son los que habitan el corazón de las galaxias, ¿no? Ahí no se produce espaguetización. ¿Y por qué en unos sí y en otros no? Pues porque la espaguetización está relacionada con una cosa que se llama fuerzas de marea. El hecho de que la fuerza de la gravedad depende de tu distancia al agujero negro. Cuanto más te acercas al agujero negro, más fuerte es la gravedad. De manera que si tú te estás acercando y tus pies están un poquito más cerca del agujero que tu cabeza, la fuerza de la gravedad es tan diferente entre los pies y la cabeza que te alarga, ¿no? La propia gravedad, la fuerza de marea te, digamos, te rompe, te desgarra, ¿no? Pero eso solamente ocurre en los agujeros negros estelares, en los que las fuerzas de marea son muy grandes, son enormes. Pero en los supermasivos, en los que son mucho más masivos, las fuerzas de marea son mucho más pequeñitas, mucho más suaves. Cosa que va un poco contraintuitivo, ¿no? Uno pensaría que cuanto más masa tiene un agujero negro, más bestia tiene que ser. En cambio, no, son más tranquilos, son más relajados. Las fuerzas de marea en un agujero negro supermasivo son muy pequeñitas. Guau, bueno, pues ya sabemos, a un supermasivo nos podemos acercar si nuestro miedo es espaguetizarnos y a los otros no. Sí, menos peligros. Me están preguntando un montón de cosas. ¿Se espaguetiza el tiempo también? Bueno, es que yo creo que eso ya es otro nivel. O sea... Uy. Ahí lo que pasa es que el tiempo, el concepto que nosotros tenemos de tiempo es algo que en relatividad pierde todo el sentido. O sea, cuando tú te vas a la relatividad general, el tiempo no es más que, bueno, una forma de parametrizar algo, digamos, más abstracto, más genérico, que es el espaciotiempo. Entonces, lo que para nosotros es un tiempo, si estamos lejos de un agujero negro, para alguien que está muy cerquita del agujero negro, no es un tiempo en realidad, es una combinación de tiempo y espacio. Incluso dentro del agujero negro, digamos que se intercambian los papeles, ¿no? El espacio hereda propiedades de tipo tiempo y el tiempo hereda propiedades de tipo espacio. Es una cosa que yo creo que es imposible de imaginar para la mente humana porque nuestros cerebros digamos, están configurados para pensar en espacio más tiempo, ¿no? En cambio, la relatividad nos dice que no, que la realidad es mucho más complicada, es una mezcla que llamamos espacio-tiempo. Estamos muy limitados. Cuando te acercas mucho a un agujero negro, la cosa ya se exagera, ¿no? Y entonces ya llegas a un régimen que no estamos programados para pensar, Para poder imaginar, Nuestros pobres cerebros fallan a la hora de imaginar lo que hay ahí. Como el 100% de la física para mí, yo estoy en plan, ¿qué es esto? No entiendo nada, pero es súper guay, ¿eh? Vale. Entonces, ya hemos hecho así... Uy, creo que empieza a fallar la conexión otra vez, Laura. Ay, Dios mío. La veo un poco lentorra. A ver, a ver. Yo a ti te veo bien. Es que de verdad no sé qué pasa. Está mejorando, está mejorando. Sí, hay como unos bajones en el internet. Y yo creo que eso es simplemente de... El modem lo he visto y me pone que está con conexión, que el wifi va bien. O sea, es básicamente que debe ser la red de fuera. Yo creo que no puedo hacer nada. He elegido el peor día para hacer directo. La verdad, qué suerte tengo. Todo maravilloso. Con la ilusión que tenía, digo, por fin vamos a ver de agujeros negros que me encanta. Porque claro, como es un tema que no sé nada, pues para mí es todo igual de sorprendente que para los policiones que tenemos aquí hoy conectados. Bueno, si pueden ir como oyendo aunque sea el audio, yo creo que eso más o menos... O sea, no se llega a caer, pero va como subiendo y bajando. Pero yo creo que el audio siempre va. Vale. Entonces, hablamos del estudio. Si quieres, si quieres, desconecto el vídeo mío. Desconecto el vídeo. Si quieres, desconecto el vídeo a ver si va un poquito No, si es que yo creo que no es problema tuyo. O sea, yo creo que el problema es mío. Por ejemplo, ahora se acaba de desconectar. Y al final... O sea, yo a ti sí te sigo oyendo, pero no sé por qué. Sí, sí. O sea, es que... Pero ahora estás... ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? Yo creo que es que va como conectándose y desconectándose. Yo como estoy grabando... Yo estoy grabando todo. O sea, esto pues luego lo subo a YouTube y al podcast y ya está. No pasa nada. Ay, Dios mío. Sí, sí. Vale, se ha vuelto a conectar. O sea, es que va subiendo y bajando. Si quieres pon la cámara porque como no depende de eso, o sea, simplemente depende de qué minuto lo quiera. Pues la pongo otra vez entonces. Sí, bueno. El peor directo de la historia, Dios mío. O sea, parece que tengo... que va a manivela mi modem hoy. Yo creo que no sé si es una broma, una broma pesada. No me ha pasado... Llevo año y medio haciendo esto y no me ha pasado nunca. Se me ha caído una vez y luego vuelve y ya está. Pero lo de hacer así, jamás. Vale, entonces nos ponemos a hablar de ahora de vuestro estudio que acabáis de publicar con datos del alma que está ahí en Chile en el distrito de Atacama. ¿Está? Sí, ¿no? ¿Dónde está el observatorio? En Atacama, sí, en la planicia de Chajnantor. Es un sitio que está ahí en el... Iba a decir el culo del mundo pero suena mal, ¿no? Pero casi que sí, ¿no? Es uno de los sitios más secos del mundo. O sea, hay gente que ha visto a llover a lo mejor una vez en su vida, ¿no? Y no es por casualidad. O sea, hemos elegido... Bueno, se ha elegido ese sitio porque a las frecuencias a las que observa Alma la atmósfera tiene que estar súper seca. A poco que haya un poquitín de humedad pues te fastidia las observaciones, ¿no? Entonces es una planicia que está a más de 5 kilómetros sobre el nivel del mar, muy poquita humedad, todo muy seco y es una pasada. Ese telescopio es una pasada. Si buscáis en Google fotos de Alma veréis que es impresionante. podemos buscar... Un montón de radiotelescopios y más de 60 radiotelescopios. Mira, a ver... Muchos de ellos de 12 metros de diámetro, otros de 7 y están todos ahí repartidos en la planicia, en la gran planicia de Chajnantor y es una auténtica pasada. Guau. Es un buen instrumento. Sí. Mira, se ven aquí... He abierto una página cualquiera. Vaya, y justo aquí no me sale la foto que me llevaba en Google. Hay unas fotos muy chulas. Si me hubiera salido que... Igual te hubiera pasado algunas así... Sí, sí, sí. Es una pasada de bicho. Increíble. Y tú has estado ahí, ¿no? De hecho, es uno de los elementos... ¿Eh? ¿Has estado ahí? Bueno, en realidad no. O sea, cosas del... No, 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 no he estado ahí. Son cosas... Sí, es la tristeza del mundo globalizado. O sea, yo he procesado datos desde mi despacho, pero nunca he llegado a estar físicamente ahí. Es algo que me sabe muy mal porque ahora ya estoy en Valencia y es mucho más difícil. Sí que me ofrecieron ir a observar, pero mi hijo pequeño era un bebé, llevaba semanas recién nacido y bueno, dije no, va a ser que no. Voy a quedar en casa de baja paternal y fue la única oportunidad que tuve. Pero bueno, que en realidad, bueno, es igual de romántico procesar datos, ¿no? Pero bueno, será la espinita que tendría ahí de no haber estado físicamente en las antenas. Es una lástima, sí. Bueno, siempre puedes tomártelo como vacaciones en un futuro que Chile está ahí, en realidad. Sí, o buscar una excusa, pensar algún proyectito así que tenga que observar allí. La necesidad agoniza el ingenio al final. Ah, que sí. En plan, si yo necesito ir a Chile, pues al final se me va a ocurrir un proyecto y oye, al final va a ser una cosa alucinante y vas a salvar el universo y todo, ¿eh? Todo por ir a Chile. Maravilloso. Vale, entonces, con datos recogidos en este observatorio salieron unos datos de cosas que pasan en el horizonte de sucesos de un agujero negro, de uno en particular. Cerquita del horizonte de sucesos, sí, sí. O sea, la verdad es que fue serendipia, ¿no? Fue pura casualidad. O sea, de hecho, bueno, es curioso que yo los dos o tres proyectos, bueno, dos o tres proyectos que he estado como investigador principal en ALMA y en este proyecto en el que no estoy de principal pero estoy coautor, nos ha ocurrido que por serendipia han pasado cosas inesperadas. O sea, no sé si es que a mi ALMA me tiene un especial cariño, pero siempre que observan algo en lo que estoy relacionado pasa algo así imprevisto que nos trastoca un poco todo, ¿no? Entonces, aquí lo que ocurrió fue que en estas observaciones formaban parte de la campaña del evento Horizon Telescope, el telescopio este mundial, ¿no? A nivel global que obtiene imágenes de agujeros negros. Sí, en plan, con uno allí, otro allí, otro allá y hacen como una triangulación. es convertir toda la Tierra, exacto, convertir toda la Tierra en un telescopio. Es muy bonito, es una tecnología muy bonita. Y ALMA formaba parte de ese instrumento. ALMA era uno de los elementos que se unirían con el resto para convertir a la Tierra en un telescopio, ¿no? Y simplemente por casualidad, por serendipia, el día 11 de abril hubo un estallido de rayos X que vino de ahí, del centro galáctico, del agujero negro. Nos empezaron a llegar rayos X ahí a punta pala, los detectó el satélite Chandra que estaba observando el agujero negro durante la campaña y pocos minutos después, o sea, nosotros no lo sabíamos a priori, no sabíamos que eso iba a ocurrir. Estaba programado que ALMA empezara a observar. O sea, fue pocos minutos después del estallido de rayos X. Fue una serendipia absoluta. Y no es la primera vez que pasa con un proyecto en el que yo estoy. O sea, han pasado cosas como estallidos de rayos gamba en otro agujero negro, también justo cuando observábamos. O sea, yo tengo una potra tremenda observando con ALMA. que si me compro una lotería te llamo, por si acaso. Sí, igual la mala suerte que tengo la lotería después la tengo en el universo que me envía estallidos de rayos gamba y rayos X. Oye, pues no tan mal. Y ahí fue, sí, fue una cosa súper, 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 no sé, fue imprevisto total. O sea, pocos minutos después empezamos a observar con ALMA y ya, cuando ya empezamos a analizar los datos tiempo después de observarlos, pues nos dimos cuenta de que ocurría algo, ¿no?, con la polarización. Algo que era justo lo que había modelos, hay modelos que tratan de explicar por qué vienen rayos X, por qué esos estallidos de rayos X se producen, hay distintas explicaciones, y uno de esos modelos que digamos que es el más atractivo, pues habla de esto, ¿no?, de esos bolas de gas caliente que van orbitando cerca del horizonte de sucesos y tal. Era uno de los posibles modelos que explican esos estallidos de rayos X. Vale. Y nosotros vimos que las observaciones encajaban muy bien con ese modelo. O sea, hicimos ahí un análisis un poco más en serio, más cuantitativo y tal, y vimos que todo cuadraba, o sea, que la verdad es que fue una experiencia muy bonita, ¿no?, el ver que los datos, pues, predicen lo que tú esperabas, ¿no? Muy bien. Sí, es una experiencia muy bonita. Entonces, básicamente, cuéntanos lo que se supone que pasa ahí, ¿no? Has hecho en el tuit, ¿no?, por donde yo te encontré, hiciste un simil con una discoteca, ¿no?, que estaba todo el mundo ahí como loco, ¿no? Eso es un agujero negro normal, en plan, aquí, no sale, simplemente van todos ahí como locos, caos. Y de repente llega John Travolta, ¿qué es John Travolta?, ¿qué representa John Travolta? Bueno, pues, ahí lo que ocurre es que tú tienes el agujero negro, ¿no?, y normalmente, en los centros de las galaxias, esos agujeros negros supermasivos, ¿no?, están rodeados de material que va cayendo poco a poco hacia ellos. Vale. Entonces, se van formando unos discos que los astrónomos llamamos discos de acrecimiento. Acrecimiento es un palabra que significa que el agujero negro se lo está comiendo poco a poco, el material que hay en el disco. Está siendo acrecentado al agujero negro. Entonces, esos discos, cuando estás muy cerquita al agujero negro, bueno, y no tan cerquita también, son discos que tienen ciertas turbulencias. El material no está ordenado, no es suave, sino que está como en blobs, no sé cómo decirlo en castellano, como cuando tú estás hirviendo un líquido, ¿no?, que ves ahí que no es uniforme, sino que se forman ahí, digamos, un comportamiento caótico, ¿no? el plasma que hay en ese disco. Bueno, cuando digo plasma, digo que el material está ionizado, no son átomos, son núcleos por un lado, electrones por otro, está todo ahí como disgregado, ¿no? Está todo ahí los electrones arrancados de sus átomos y todo turbulento y todo tal. Entonces, hay un caos ahí. Vale. Entonces, cuando digo que hay un caos, digo, claro, todo ese material está emitiendo, pero como el material está desordenado, es todo turbulento, él está dándole vueltas y está cayendo, pero no de forma ordenada, sino de forma turbulenta. Entonces, tú la emisión que ves de ahí también es caótica, es tan caótica como el material que la está emitiendo, Ahí todos tienen una cierta componente caótica, ¿no? Que es lo que yo intentaba, digamos, comunicar con el símil de la discoteca, ¿no? Que todo el mundo está ahí, cada uno bailando como le da la gana, ¿no? Y tal. O haciendo como que baila, O sea, no es como que estén bailando en un corro hacia el centro, es como todos a su bola. no son coordinados, no están coordinados, sino que cada uno va a su bola, Y eso sería el agujero negro de normal. Así, lo típico. el disco de crecimiento, el material que está siendo acrecentado, pues como, digamos, comportamiento, ¿no? Entonces, ese material también está magnetizado, hay un campo magnético que hay ahí, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea el campo magnético, tenemos distintos tipos de discos, hay, digamos, hay un, toda una teoría que no quiero liarme demasiado para no aburrir al personal sobre tipos de campos magnéticos y sus estructuras y tal. Entonces, los campos magnéticos son tan turbulentos como el material, ¿vale? O sea, son también muy turbulentos. ¿Cuán turbulentos? Pues no me quiero meter demasiado en el tema, ¿vale? Son turbulentos. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un campo magnético que también está desordenado, puede ocurrir, de vez en cuando, que tienes una línea de campo magnético que va para allá, otra línea de campo magnético que va para el otro lado, ¿no? Es como desordenado. Sí. Y cuando esas líneas que apuntan en direcciones muy diferentes se acercan unas a otras, puede ocurrir un proceso de cancelación, ¿no? del campo magnético que lo que hace es toda esa energía del campo magnético, toda esa densidad de energía que hay almacenada en las líneas de campo magnético se queda liberada. O sea, es como ¡bam! Es como una ¡guau! Vale. Explosión magnética, una explosión magnética que transfiere un montón de energía. Cuando digo un montón es un montón. Y ahí es cuando aparece John Travolta. John Travolta, efectivamente. O sea, John Travolta es el material que hay en el disco está súper calentado, está... O sea, todo el material está caliente, todo el material que hay está caliente, pero el material que está en el sitio donde el campo magnético se ha reconectado, donde ha ocurrido esto, ese material, esa burbujita que se forma, está muchísimo más caliente que el resto. O sea, es una súper caliente burbuja. ¿Vale? Entiendo. Entonces, el campo magnético no se anula del todo, ahí queda algo, ¿vale? Y ese algo también pues hace que toda la emisión que está emitiendo esa burbuja esté muy polarizada. O sea, muchísimo más polarizada que lo que hay en los alrededores donde hay mucho más desorden. Entonces, esa burbujita de gas muy caliente, muy caliente y muy magnetizado, ella misma está orbitando el agujero negro. Claro. Entonces, lo que básicamente yo trataba de dar a entender en ese símil de John Travolta es que tú siempre ves caos. Tú cuando observas con tu telescopio la polarización va por aquí, por allá, está toda desordenada porque tú ves la suma de toda la discoteca, ves todo el disco. Pero en el momento en el que te aparece un John Travolta que domina la pista, o sea, que se hace el amo de la pista porque brilla más que el resto, tú solamente ves a Travolta. O sea, ves a Travolta y un poquitín del resto, pero el que manda ahí es Travolta. Tú solo puedes mirar sus movimientos de baile que es toda la energía. El resto siguen haciendo sus cosillas pero ahí el que realmente está mandando al menos durante un tiempo será Travolta. Entonces, es una bolita pequeñita de gas muy caliente y muy polarizado es como un pincel que al orbitar al agujero negro nos está indicando cómo es la curvatura del espacio-tiempo en ese sitio por donde la burbuja está pasando. Es como si tú pudieras ver en lugar de ver todo el disco es como si fueras capaz de ver ahí con un pincelito todos los sitios por donde va pasando esa burbuja. Entonces, tú puedes, viendo cómo cambia, cómo evoluciona temporalmente la polarización de esa burbuja, puedes estudiar cómo es la curvatura del espacio-tiempo en toda esa zona por la que la burbuja está orbitando, que está muy cerquita del agujero negro. Entonces, eso es básicamente lo que hemos hecho. Hemos estudiado cómo cambia la polarización de esa burbuja. De hecho, no vemos una sola imagen de la burbuja, vemos dos. Una que es la principal, que la luz llega directamente a la Tierra y otra que es la secundaria en la que la luz pasa por detrás del agujero negro, orbita por detrás y después escapa en dirección a la Tierra. ¿Ves? Dos imágenes. ¡Qué guay! El espacio está tan curvado que se forman dos imágenes, una directa y la otra que pasa por detrás del agujero negro y después llega a la Tierra. Es que es una idea de la Tierra. Entonces, tú ves la suma, es una pasada eso, tú ves la suma de esas dos polarizaciones que luchan una contra la otra, porque son dos imágenes que llegan al telescopio al mismo tiempo. Entonces, tú tienes modelos de relatividad general que lo que te hacen es generar unas imágenes sintéticas de lo que tú esperas ver. Entonces, tú comparas esas imágenes sintéticas de relatividad general con lo que tú ves y a partir de esa comparación puedes estimar cómo es la curvatura del espacio-tiempo en ese agujero negro. Cuando digo cómo es, ¿a qué me refiero? Pues si está rotando o en qué dirección está rotando el agujero negro, qué inclinación tiene el eje de rotación con respecto a la Tierra, en qué sentido está girando. Toda esa información la puedes obtener de la evolución temporal de Travolta, de cómo cambia con el tiempo la señal que viene de esa burbuja caliente. Esa burbuja no dura siempre, esa burbuja está muy caliente pero se enfría. Por el hecho de estar emitiendo tanto, ella misma se está enfriando. Y llega un momento en el que he pasado un poco más de dos horas, ahora no recuerdo exactamente cuánto, pero igual del orden de dos horas después de haber nacido, sí, creo que fueron dos horas. Dos horas después del estadio en rayos X ya se enfría del todo, ves que la emisión baja y entonces ya ves que la polarización deja de ser tan sistemática, tan bonita, tan cíclica y vuelve a estar dominada por el caos. Ahí la discoteca vuelve otra vez a tener la voz cantante, toda la gente de la discoteca. O sea, ya no hay temazo. Las turbulencias, exacto, no es que haya desaparecido Travolta, sino que se ha enfriado tanto que ya su señal ya no sobresale tanto como comparada con el resto de la discoteca. Ahí el agujero, todo lo que hay en el disco de crecimiento ya, digamos, empieza a dominar de nuevo y ya la señal de Travolta pues ya no se deja ver. Y pregunta básica, ¿este agujero negro que mirabais, ¿cuál es el del centro de nuestra propia galaxia? Sí, sí, es la del centro de nuestra galaxia. Es un agujero negro muy especial porque además de ser el nuestro, el que está en el centro de nuestra galaxia, es, digamos, para lo que son los agujeros negros supermasivos es bastante ligero. Los agujeros negros supermasivos suelen tener del orden de miles de millones de masas solares. O sea, imagínate una masa de miles de millones de soles puestos todos ahí juntos bien apretaditos, ¿no? Para generar un agujero negro ahí de esas características. No puedo imaginarlo, pero finjo que sí. En cambio, el nuestro, el nuestro es mucho más ligero, ligero entre comillas, solo tiene cuatro millones de masas solares. En lugar de tener miles de millones, tiene unos pocos millones. Es decir, dentro de lo que es la familia de agujeros negros supermasivos, él es muy poquito masivo. Guau. Y al ser muy poquito masivo significa que es más pequeñito que el resto. Y al ser más pequeñito significa que todo pasa más rápido a su alrededor. Al ponerse a las dos horas... Claro, o sea, en un agujero negro como el de M87, en el que para darle una vuelta, el material darle una vuelta cerca de la esfera de fotones o cerca del horizonte de sucesos, pues igual tarda días o semanas. En Sagitario A ocurre cada minutos, o sea, del orden de una hora. ¿Vale? O sea, la bola de gas que estamos viendo orbitar a quizá unos pocos minutos luz del horizonte de sucesos, tarda 70 minutos en dar una vuelta. Es muy poquito. Entonces, gracias a eso, gracias a que todo vaya tan rápido ahí, podemos ver prácticamente en tiempo real cómo está cambiando. Es súper guay. Digamos, sí, o sea, estamos viendo en tiempo real cómo cambia. Pero con retraso, ¿no? Sí, claro, todo esto que te estoy contando pasó hace 27.000 años y lo estamos viendo ahora. ¿Vale? Ese Travolta tiene 27.000 años de edad y es ahora cuando lo estamos viendo bailar, ¿no? Qué guay. Es solo viendo una película antigua, pero sigue siendo igual de emocionante. Claro, es todo el tiempo que tarda la luz en llegar aquí. Exacto, exacto. Eso siempre pasa en astronomía. Cuanto más lejos te vas, más atrás en el tiempo estás mirando. Aunque pasen cosas raras con el espacio-tiempo. Los astrónomos somos viajeros en el tiempo. Eso es, eso es. Jo, qué guay. Entonces, ¿habéis demostrado la teoría, demostrado, o por lo menos ido en esa dirección, De que funcionan así. hemos confirmado. Hemos confirmado o, digamos, tenemos evidencias que fortalecen, digamos, la interpretación de esos brotes de rayos X como producidos por esos fenómenos de reconexión magnética. Entonces, hasta ahora, antes de esta publicación, se habían hecho observaciones en el infrarrojo. O sea, se sabía que los rayos X y los brotes en el infrarrojo estaban relacionados. Hay observaciones de Gravity, que es un instrumento muy chulo del Observatorio Europeo Austral, que observa al centro galáctico con muchísima resolución y vieron también signaturas, ¿no?, de estas órbitas y tal, pero todo en el infrarrojo. Además, la astrometría es muy precisa, pero tampoco lo es tanto, ¿no? Las barras de error son bastante grandes y tal. Digamos, esta es la primera vez que vemos la confirmación también en radio, ¿no?, que es lo que observa Alma. Es ya cuando esa burbuja de gas ya se ha enfriado más, ya no la ves en el infrarrojo, ya ha desaparecido, ya no la ves, pero entonces brilla mucho en longitudes de onda más largas, ¿no?, porque cuando algo está más frío emite a longitudes de onda más largas. Y nosotros lo hemos visto en radio, hemos visto durante dos horas, o sea, ha durado un montón. En lugar de durar minutos, ha durado casi dos horas. He puesto aquí esto. Ahora tu cámara no va a salir porque no la he puesto bien, porque se me ha olvidado. Como organizarla, pero bueno, debería salir ahí. Pero esta es la imagen que pusiste tú. Eso es un modelo. Sí, eso no es realidad, es un modelo numérico. En lo que se ve un ejemplo de una reconexión magnética. Eso es un disco visto de perfil, ¿no? Y tú estarías viendo de perfil un disco de crecimiento. Que ves que no es uniforme, no es un disquito como un LP, ¿no? Esto es de escuchar música en el tocadiscos, sino que está todo, ¿sabes? Está todo turbulento, está como desordenado. Y ahí donde pone X-Point, ahí se está produciendo una reconexión. Fíjate que está muy cerquita del agujero negro, está al lado. Aquí, en el borde, borde, borde. Ah, qué guay. Qué bonito. Bueno, esto no lo veis así, pero al final pues representáis los datos también. Sí, nosotros lo que vemos es, claro, la realidad, que siempre suele ser más complicada que los modelos, pero, bueno, cuando ves que más o menos coincide con lo que tú esperabas, pues guau, es una confirmación bastante bonita. Pues sí, la verdad. Siempre que la teoría y la práctica encajan, a mí eso no me pasa nunca. Es que la biología es más compleja, creo yo. Fíjate, que parece que no, o sea, que el tema de la física es muy de entender, pero el tema de la biología, biología molecular y todo eso, tiene tantas cosas que todavía no estamos ahí entendiendo que se nos escapa mucho. Son sistemas muy complejos. O sea, un agujero negro es súper sencillo en comparación con lo que hacéis vosotros. No sé, no sé, no sé. Depende de quién o mire. Tenéis muchísimos más parámetros que nosotros con los que trabajar. Eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, yo creo que el entendimiento también es más fácil de la biología que de la física, porque lo estaba diciendo todo el mundo, en plan, me vuela la cabeza con el tema de agujeros negros, porque lo que decías tú es que nuestro cerebro realmente no puede imaginarlo, lo que es realmente. Y aunque lleguemos, pues no sé, las ecuaciones nos ayudan, las matemáticas son bastante claras y exactas, pero cuando tratas de imaginar qué hay o cómo se ve, digamos, cómo se siente estar más allá de un horizonte de sucesos, claro, el hecho de que se intercambien espacio y tiempo, cambia la asignatura de la métrica, eso vale, las matemáticas te lo dicen y lo ves escrito, pero dices, ostras, ¿y esto cómo me lo imagino? Exacto. Porque mi cerebro no está preparado para eso. Es una locura. Mi cerebro es 3D más 1, es espacio más tiempo, ¿no? No es 17D. No es la combinación de todo, claro. Sí, sí, es una locura. Jo, pues muchísimas gracias, Iván, ha sido súper interesante. Yo más o menos me he enterado, ¿vale? Tengo que decir que yo ya, en tema física, yo ya tengo a todos mis polígones avisados que voy regulera para abajo, que aprobé la de primero por poco a poco, ¿no? O sea, con calma un par de años. Ah, pero es muy bonita, es muy bonita y muy agradecida la física, es muy bonita y agradecida. Y se ve, además lo estaban diciendo en el chat, que se ve que te encanta y les estaba fascinando porque cuando a alguien le gusta de lo que habla, la verdad es que se entra como mejor y yo doy fe, la verdad es que he disfrutado un montón, he aprendido un montón y nada, Iván, yo creo que algún día te vienes otra vez y nos cuentan otras cosas porque vamos, o sea... Bien, yo encantado, para mí es una experiencia bonita también, claro. Muchísimas gracias por venirte, algo así tan distinto y siento que haya habido por los cortes, ya parece que se estabilizó hace unos 10 minutillos, así. Es la ley de Marfi, la ley de Marfi. Sí, mala suerte, pero bueno, lo he grabado todo, haré un montajito así con el primer trozo y luego pongo el segundo y te lo paso. Puedes seguir a Iván en Twitter, es arroba y martividal, ¿verdad? Sí, arroba y martividal, sí. Eso, Iván, Martí, Vidal, pero sin el van, ¿vale? Así que darle ahí a follow que pues a veces pone hilos y yo le descubrí y dije, uy, esto, esto es interesante y yo esto no lo puedo contar, así que que venga él, por supuesto. Ok, ha sido un placer, Laura. Igualmente, muchísimas gracias, Iván. Nos vemos, un besazo. Chao, chao. Adiós.